Ayer estaba viendo cómo se quejaban todos los canales libertarios, o sea, los de Milley, que habían querido transmitir el streaming y hacer la reacción y las críticas al mismo, y que fueron sacados de línea o fueron de alguna manera caídos, caída su señal, por orden del gobierno, a través de una empresa privada contratada para esto. Inclusive, a algunos le pusieron un strike, o sea, para que no salieran toda la semana. Esta denuncia fue hecha durante el día de ayer en el programa de Neura, de Fantino, y todos se maravillaban y se sorprendían por qué había sucedido esto. Y claro, hay que entender una cosa, esto es historia. El peronismo siempre históricamente ha censurado a la oposición, porque el peronismo, desde su nacimiento, allá en el año 1943, con el golpe de Estado contra el presidente constitucional Ramón Castillo, y Perón había sido parte de ese golpe, y había tenido todos los cargos públicos, desde secretario de Trabajo, ministro de Guerra, hasta vicepresidente de facto, lo que nadie quiere recordar, de aquellos que son personeros del peronismo, Perón siempre tuvo la idea de un partido único. O sea, que solamente el partido que él encabezara tuviera el poder gubernamental. Y aplicó una censura absoluta a la oposición durante los fatídicos años de su gobierno, desde 1946 hasta 1955. Por eso, cuando se lo derroca, se derroca al tirano. Y cuando él escapa, como cobarde que era, le llamaron el tirano prófugo. Pero después, cuando vuelve al país, otra vez comienza la censura. Y a la muerte de él, la censura se puso mucho más espesa, porque López Rega pone a José María Villone como jefe de prensa y difusión, y Villone censura a todo el mundo, otra vez. Y hace que se tomen los canales de televisión privados, y nacionaliza todos los canales de televisión. También, durante la época de Menem, se censuró, no en forma tan gravosa, pero sí, a parte de algunos periodistas que quisieron hacer informes sobre la pista de Anillaco, sobre su casa en Anillaco, construida con fondos públicos, etcétera, etcétera. Y más tarde, justamente, durante el Kirchnerato, ustedes saben muy bien que hubo hechos de censura, inclusive censura previa en algunos casos, a algunos periodistas el Kirchnerato les hizo la vida imposible, como a los periodistas que le hicieron juicio público en Plaza de Mayo, las impresentables madres de Plaza de Mayo, junto a abuelas de Plaza de Mayo, e hijos de los terroristas. Y ustedes vieron todo lo que sucedió en el país en los últimos años. O sea, yo no entiendo de qué se sorprenden cuando todos, absolutamente todos los peronistas, no importa cómo se llamen, siempre censuraron, porque es un modo de decir que ellos son los únicos que tienen que gobernar, porque siempre, desde Perón para acá, se pensaron en ser un partido único, que tuviera únicamente el poder ellos. Pero además, porque el peronismo, además de ser un partido político absolutamente autoritario y verticalista, es además un partido que siempre ha tenido un pensamiento totalitario desde Perón para acá. O sea, tenemos este cáncer hace 80 años, desde 1943 hasta 2023. 80 años de cáncer. Y hay un libro que lo dice todo sobre esto, que es el libro de Fernando Iglesias, que se llama Es el peronismo estúpido. Bueno, recomiendo que lo lean. Si no leen historia, por lo menos lean ese libro, para darse cuenta lo que realmente es el peronismo. El peronismo y la censura. Es así. Siempre fue. Y siempre será. Mientras que dure este peronismo. Por eso hay que combatir al peronismo y por eso aquellos streamers o toda esta gente que se maneja por internet, yo les pido que si este gobierno quiere guerra con ustedes, ustedes demuéstrenle todo lo que ustedes saben para bloquear todo lo que ellos puedan hacer. porque no importan los fondos públicos, etcétera, etcétera, que ellos tienen una gran cantidad de dinero para apostar en esto. Tienen una gran cantidad de dinero, pero tienen un montón de gentuza que al lado de la inteligencia de ustedes no llegan ni al segundo escalón. Por eso, tienen ustedes que demostrarle quiénes son. Gracias. 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 Gracias.